Donde quiera que esté, Carnicería El Palillo está cerca de usted. Dos sucursales para su comodidad. 18 de julio 548 y 25 de mayo 249. En ofertas imbatibles. Destacamos, aguja y paleta de primera, 2 kilos 230 pesos. Aguja y paleta de segunda, 2 kilos 110 pesos. Falda, 2 kilos 185 pesos. Asado, muy buena calidad, 119 pesos el kilo. Trabajamos con todas las tarjetas. Plan Mides e Inda, Carnicería El Palillo.